Colombia se ha planteado una gran meta, ser la nación más educada de América Latina en el año 2025. Y sí, es ambiciosa. Como el mismo presidente Santos dijo cuando se la presentó al país, replicando las palabras de Kennedy en su discurso sobre el propósito de llegar a la luna. Escogemos esta meta no porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque esa meta servirá para organizarnos y medir lo mejor de nuestros talentos y habilidades. Porque es el reto que estamos dispuestos a asumir, el reto que no estamos dispuestos a aplazar y el reto que pretendemos vencer. La única manera de conseguir este propósito es que todos, todos, aportemos para mejorar la calidad de la educación de los niños, niñas y jóvenes a lo largo y ancho del país. Y obviamente esta transformación ocurrirá y viene ocurriendo en el lugar donde todos nuestros deseos sobre la educación se deben concretar, el aula de clase. Esta debe ser nuestra obsesión, pensar cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, cuánto saben, cuánto han mejorado, qué podemos hacer como maestros para garantizar que cada uno de nuestros alumnos esté alcanzando su máximo potencial. Para ello, es indispensable que como sector sepamos cómo estamos y nos planteemos unas rutas de acción concretas para mejorar la calidad. Por eso el Ministerio de Educación Nacional ha convocado a todo el país a que se una el Día E, Día de la Excelencia Educativa.